¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de TuneAlberto. El video que traemos el día de hoy es porque estuvimos navegando por ahí por internet y nos encontramos este video de un ministro, un pastor de la Iglesia a la Luz del Mundo, el cual asegura y dice que el coronavirus, bueno, que él tiene la cura y el remedio para el coronavirus y nada más ni nada menos es que dejen salir a Nason Joaquín García de la cárcel para que el coronavirus desaparezca. Esto no es inventado por mí ni es inventado por alguien más. Entonces, es un video que se sacó de internet que más adelantito le vamos a dejar parte, lo más importante de este video se lo vamos a dejar más adelantito de este video para que vean que no es invento de nosotros, pero lo que yo sí les puedo decir es que no creo que los chinos, los asiáticos, pues tengan algo en contra de Nason. O sea, ¿por qué les mandaría Dios esta epidemia a Asia? Allá de China, ¿verdad? Se lo hubiera mandado directamente a Los Ángeles, ahí donde está el señor Nason, o acá en México, o en otros lugares, nada que ver el otro lado del mundo para mandar esa epidemia. Ellos no están, los asiáticos no tienen preso a Nason, no están hablando mal de Nason, porque les mando la epidemia, pues, a los asiáticos, ¿verdad? Pero, estuve viendo el video, yo estuve buscando a este pastor para ver más de sus videos, pero no tuve la suerte. Si alguien lo conoce y me puede dar el dato de cómo se llama para buscar información, o para ver sus videos, para ver... A lo mejor, como muchos somos bien morbosos y nada más ponemos la parte, la parte que nos... que hace que hablemos mal de una persona, o no hablemos mal de una persona, sino que está... ponen nada más la partecita donde opinamos otras cosas, ¿no? Y no nos enteramos del resto, del resto. Entonces, me gustaría ver el video, si alguien sabe cómo se llama ese video, me lo puedan pasar, para verlo completo. Porque yo nomás encontré esta parte, anda navegando en Facebook, y de hecho, pues, está grabado con... no sé si con un celular o una cámara. Esta parte de... que les voy a poner más adelantito. Y, pues, la verdad, yo quisiera ver ese video completo para poder opinar ampliamente, ¿verdad? Simplemente yo doy mi opinión de estas palabritas, o este... ¿cómo se llama? Corto video que... que me encontré, les digo, en Internet. Pero para no hacerles el video más largo y no... no aburrirlos, empezamos con la parte del video. Y Dios lo permitió para dar testimonio de su poder. Amén. Mientras tanto, acá afuera... Coronavirus, coronavirus, ¿eh? Esto... va creciendo... Hasta que digan, no queda otra. Por allá agarraron a un capo. ¿Eh? Y nada más les dijeron... Y nada más les dijeron... Si no lo dejan ir... Van a ver cómo les va a ir... Y lo soltaron... Y lo soltaron... Amén. Esto sucedió en México... Y todo en televisión... Lo dejaron ir... Por amenazas... Por amenazas... No, ahorita el que está diciendo... Si no dejan a mi siervo en paz... Si no dejan a mi siervo en paz... Les va a ir un poquito mal... Y ya está... Enjambres... Enjambres... Les llaman... A los temblores... Enjambres... Volcanes... Deshielos... Fuego... ¿Eh? Plagas... Insectos... Langostas... Todo es coincidencia... Todo es coincidencia... No... Y él no está pidiendo... Él es pacífico... Él está pidiendo al Señor... Que no lo haga... Nada más que hay cosas... En que el Señor dice... No... Se lo merecen... Pero Señor... Mira... Dale su oportunidad... Sí... Ya se las di... Y... Pues... Cuidado... Bueno... Espero les haya gustado... Déjenmelo aquí en los comentarios... Todo lo que tengan que decir... Y bueno... Estaban preguntando por el cuadro... Que está acá arriba... Los que estaban preguntando por el cuadro... Eh... Obvio... Yo no sé... Nada de arte... Nada de arte... Y... Pues no les puedo decir... Simplemente lo compré por internet... No sé si... Tenga mucho valor... ¿Alguien le quiere comprar? Se los vendo... Bueno... Suscríbanse al canal... Denle like al video... Y compartan el video... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!